Y la tenemos a otra positiva más en línea, la compañera Moy, bueno siempre el apellido me cuesta mucho, a ver si lo digo bien, es Goldenhorn, ¿sí? Goldenhorn, así, así. ¿Cómo estás Moy? ¿Cómo va Ro? Bueno, la compañera Moy es de Azul, vive en Azul, y nos va a contar, porque ya te tuvimos en el programa, Moy, pero yo quería preguntarte hoy por un tema que es... ¿Qué hicieron el Día del Niño? Contame. Ahí está, ahí se te ha cortado, pero te cuento, el Día del Niño, mira, nosotros hace, bueno, como 10 años que vivimos acá, en Azul, y hace un tiempo, hace ya dos años, estamos tratando de, nada, de organizar un par de cuestiones de lucha, digamos, detrás de algunas banderas que realmente prendan en la población. Azul es una ciudad chica, bastante conservadora, por demás quizás, tierra, viste, de la pampa ganadera, como le digo yo, y el perfil de la ciudad es muy burocrático, viste, donde la gente está como tranquila, cómoda, conservadora, no le gusta cambiar nada, ¿para qué? Si así estamos bárbaros, ¿no? Entonces, algunas cosas como que cuestan, aparte, bueno, muy facho, fachita, machista y conservador, el perfil político, y la verdad es que para poder hacer algunos cambios, viste, hay que encontrar la manera de que, digamos, de que tenga, digamos, posibilidad de que nos sigan, viste. Porque ya, viste, nos hemos dado bastantes golpes contra la pared, no les gusta, la política es mala palabra, es así, pero todos se quejan desde la casa, ¿viste? Entonces, la idea nuestra, o sea, lo que pensamos estratégicamente es, bueno, ¿cómo hacemos para esa queja del vecino por la suya poder traducirla en hechos concretos de reivindicación y de conquista de derechos, viste? Uno de los problemas tremendos que tenemos acá es el acceso al alimento. ¿Viste? Es carísimo, o sea, los camiones vienen de verdura y eso del mercado central o de Mar del Plata, recién hace tres, cuatro años se empieza a ver quinteros en la zona, da tu idea, me digo, la pampa húmeda. Recién hace tres, cuatro años estamos teniendo producción local de algunas hortalizas. Y, por supuesto, viste, con la especulación a la orden del día, los valores son los mismos valores que te traen la lechuga que hace, no sé, 800 kilómetros para llegar a la mesa. Entonces, no es que lo localmente, que se produce localmente más barato nada. Es igual de inaccesible que lo que tenés que traer, viste, con 800 kilómetros de recorrido encima. Así nosotros empezamos, hicimos una ONG para la promoción de la agroecología, que trabajamos con productores familiares, trabajamos en escuelas, trabajamos con organizaciones de base para poder hacer huertas, tenemos como un desafío de una huerta en cada comedor y una huerta en cada escuela. Y, además, bueno, remando que esta es la más complicada, una huerta comunitaria en cada barrio donde tenemos desarrollo territorial. Y en ese tren, entonces, hicimos el festejo del Día del Niño. Era medio largo el cuento, pero ahí llegamos. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos plantando hace dos años, que plantamos para el Día del Niño, para Reyes y Frutales, en las plazas, en las escuelas, en los barrios, para que los chicos puedan acceder, digamos, al conocimiento, a saber, ¿no? Algo que se yo, viste, lo que era normal cuando nosotros éramos chicos, de que tenías a tu abuelo que hacía la quinta en el fondo de la casa, y tu abuela, viste, que tenía las frutales, tenía la ciruela que le daba en verano, la manzana que le daba en el otoño, el capacho, bueno, y hacía, qué sé yo, permeladas, comían frutas, bueno, todo eso se perdió, lamentablemente, yo insisto, estamos en el medio de la pampa húmeda, y no tenés un frutal, la gente los hace leña. Entonces, vamos como para poder recobrar este camino. Y hacemos eso, hacemos el festejo del Día del Niño con plantar un frutal, hacer una piñata de golosinas saludables también. Hablamos de las frutas, ¿no?, de lo que es la nutrición, las frutas que son las golosinas naturales, y cantamos algunos temas. Soñamos con un día poder cantar mandarinas de Víctor Heredia con él, plantando un mandarino. Y bueno, y así ahora estamos tratando de hacer un proyecto a través del Ministerio de Cultura de Nación, con la compañera caro, para poder editar un cuadernillo de cuentos infantiles, de canciones, para poder distribuir cuando hacemos esto. Y dentro de lo que es la parte educativa, digamos, hablar un poco de la siembra, de los tiempos. Y bueno, y en esa historia estamos. Bueno, ¿y cuándo hicieron para el Día del Niño ustedes esto? Efectivamente, ¿qué actividad hicieron? El sábado pasado hicimos en el barrio San Martín del Porres, donde tenemos una huerta comunitaria y colaboramos con un comedor. Hicimos, plantamos un ciruelo allá, hicimos actividades con los chicos, y después tuvimos doble, como que estamos en vigilia, ¿viste? Como en el grupo de cumbia. A la de fuera a la nochecita hicimos un show de canciones y la promesa de hacer, porque se nos hizo tarde, la verdad, en el Porres, y la promesa de hacer ahora para el Día del Árbol, plantar el frutal con los chicos, pero bueno, cantamos las canciones que a ellos les gustan tanto, y ahora el jueves tenemos la misma jornada en la Escuela 21, acá en el barrio San Francisco, que es el barrio de al lado, dos barrios por allá está, el barrio San Francisco de Asís, que elaboramos en la Escuela 21 con la huerta educativa, y vamos a plantar un manzano ahí. Además, bueno, las canciones, la piñata, todo eso. Y después tenemos que ir a la localidad de Cacharí con lo mismo. ¿Cómo pegan los chicos esto, el contacto con la Tierra? Es maravilloso, es maravilloso. La verdad que nos sorprende y nos emociona, porque la verdad que lo que estamos viendo hoy por hoy es como doloroso reconocerlo. Muchos chicos que no están, viste, hay poca bola a las infancias hoy. Entonces, encuentran, viste, con nosotros un espacio donde se escuchan, donde pueden, una vez pasada, qué sé yo, por el primero, viste, el abordaje, no, la broma, el gastarse, por ahí te regolaron una piña, qué sé yo, sobre todo con Hernán, viste, que varón, tienen como estos códigos los muchachitos todavía. Y después, pasado eso, ¿no? Como que empezamos a darle el espacio de descubrir qué les gusta, qué les gustaría hacer, te cuentan algunas calles, que tenía algunos tíos, un pariente, que alguna vez vio otro, que le ayudó a la mamá, que estaba poniendo unas flores. Alguno, viste, habla de que alguien en la familia planta faso, viste, como que hay una relación, como que algo, sí, de verdad, como que algo se hace con la Tierra y no entiende muy bien qué. Entonces, bueno, vamos a poder, claro, hacemos a comienzo de la temporada, hacemos las almas siguieras y cuando termina el año lectivo, los chicos se llevan un plantín a la casa. Ese es un poco el acompañamiento que hacemos, un plantín de invierno y un plantín sobre todo de verano, porque en invierno, por ahí, si no tenés que preparar, a veces se complica una plantita sola. Pero en verano, viste, una tomatera, se llevan, hacemos plantitas de zapallo, quedan un montón, y la verdad como que les gusta, y es algo diferente, viste. Es algo distinto, los chicos se sienten escuchados, sienten que es importante su palabra, y sienten que es importante lo que pueden hacer, viste. Y eso como que les gusta al sentirse útiles, viste. La verdad, en un momento de la sociedad donde los chicos, nada, ni bola, los ponen con el celu, yo entiendo, ¿no? El desborde, viste, de lo que es criar hoy en una situación de carencia, pero está bueno el poder volver a recuperar la mirada, las manos, el tocar la tierra, el saber que ahí con un poco de cuidado y de amor, viste, la planta te da el mejor fruto, como que hablamos de eso, un contenido ético también de las personas, ¿no? Es que hay distintos cuando nos cuidamos entre nosotros las cosas lindas que producimos y que cómo nos tratamos de lindo, que si nos andamos bardeando, viste, que esto ya maltratando, dejando solos ahí, arreglate, ¿no? Y como que tratamos de hablar un poco en ese sentido. Como que la excusa es la huerta, y lo importante es lo que construimos entre nosotros a través de la huerta. Qué bueno, me encantó, me encantó porque me pareció una propuesta diferente, algo, bueno, que no es detener, sino a realmente escuchar, a contener, a vivir una experiencia totalmente distinta, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, estamos como re emocionados. El año pasado, viste, hicimos nomás dos actividades, y este año ya estamos anotando fechas, de verdad, viste, una artista. Y está muy bueno, la verdad está muy bueno. Aparte es linda también la cuestión solidaria. Nosotros siempre, de momento, todavía no tenemos la personalidad jurídica existente, está en trámite, entonces, viste, todas las colaboraciones de compañeros, de amigos, de gente acá del pueblo también, como que le interesa la causa, viste, de gente anónimo, cero que ver con la política, eso es lo que tiene interesante el laburo a través de ONG en estas sociedades tan conservadoras, que donde decía algo de un partido político, sí, John, pero donde vos ves que tenés un compromiso, que los pibes están, que uno está acompañando, y eso realmente quieren participar y no se acuden a que uno de los días es una movida política también. Por lo que tiene el buen sentido, ¿no?, en el sentido ciudadano. Sí, entonces es lindo también, porque hay solidaridad por todos lados. Tal cual, tal cual, me encantó, me encantó la propuesta y, bueno, les deseo muchos éxitos porque esto va a seguir adelante y es un buen proyecto, me encanta. Ay, gracias, Ros, buenísimo. Sí, la verdad que es un gusto poder compartir, este, nada, y traigo la propuesta de Hernán también de poderlo replicar en otros lugares de la provincia, totalmente a disposición, como para poder compartir y que sea, nada, formar, viste, compañeros que puedan continuar con el proyecto en otros lugares. La verdad que estaría muy lindo. Bueno, qué bueno, qué bueno, me encantó. Me encantó, Moe, te agradezco muchísimo tu paso por Pateando Barrios, como siempre. Bueno, gracias. Te mandamos un beso grande de acá de Buenos Aires. Y bueno, besos y nos vemos próximamente. Nos vemos pronto. Un besote. Gracias, Abas Roy, qué bueno que ya estás de vuelta en las pistas y recuperada. Gracias, un beso. Un besote. Gracias, compañera Moy, por Pateando Barrios, contándonos la experiencia con los niños en este Día del Niño. Así que, bueno, ahora vamos a una tanda, Dai, así después seguimos con un programa que se las trae hoy.